No hay calle de la capital tailandesa en la que no aparezca su imagen. Se le puede ver asiendo un volante, agarrando a una niña entre sus brazos o acompañado de su fiel mascota. Su nombre es Chubit Kamolvisit y hasta hace poco era uno de los grandes magnates del sexo tailandés. Un pasado que nunca ha ocultado, que le ha convertido en el candidato estrella de la oposición tailandesa gracias a su pintoresca campaña contra la corrupción. Ama Tailandia es el lema de este político con un sentido del humor irreverente y un estilo directo poco común entre sus compatriotas, al que todas las encuestas auguran su vuelta al Parlamento. Kamolvisit ya ocupó un escaño en las elecciones de 2005 y ahora promete convertirse en el azote del candidato del Partido Demócrata actualmente en el gobierno a Visit Bellayiva, con el de la aspirante opositora Jingluk Sinagwatra, hermana del depuesto anterior primer ministro. Ambos son los dos grandes favoritos para las elecciones tailandesas de este próximo 3 de julio, y cuya campaña electoral habría pasado sin pena ni gloria, de no ser por la actitud de este político campechano. ¡Gracias!